Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hacía tiempo que quería hacer este capítulo, dedicado a uno de los espectáculos que más me han gustado últimamente, que es Materia Absurda, el espectáculo titulado ¿Podríamos vivir sin huesos? Y ahora les voy a contar por qué tenía tantas ganas de hablar. Hace poco más de un mes vinieron a Zaragoza tres científicos, científicos monologuistas, humoristas, divulgadores, una mezcolanza súper interesante. El Eduardo Sáenz de Cabezón, que seguramente les conocerán del canal Derivando en YouTube, Pablo Barretchenguren, del canal Neurocosas, y Ricardo Moure, que yo era el que menos conocía, pero sin embargo, por lo visto, debe ser el más famoso porque ha salido en televisión en el club de la comedia. Entonces, el hecho de que se junten tres personas que están acostumbradas a la divulgación científica, pero además le den un toque de humor. Encima mezclen tres materias tan interesantes como son las matemáticas, por parte de Sáenz de Cabezón, la biología, de Ricardo Moure, y bioquímico y sobre todo estudioso del cerebro, que es Pablo Barretchenguren. Entonces, tocan tres campos. Son tan amplios y a la vez tan radicalmente importantes que lo circunscribe absolutamente todo, incluso el humor. A veces se entiende que algo que habla de ciencia o que habla de matemáticas no puede ser divertido y, sin embargo, es al revés. No puede existir el chiste. ¿Por qué no se hacen gracia los chistes? Lo primero es porque el cerebro se colapsa. El cerebro prevé algo y el chiste lo que hace es darle la vuelta. Es el típico juego de palabras en el cual el cerebro está esperando una reacción, digamos, lógica y al romper esa lógica lo que hace es... Suelen ocurrir dos cosas. Algunos se mosquean. Cuando no le dicen exactamente eso que están buscando, pues se cabrean. Pero generalmente, y por ejemplo más en España, que no hay cosa que más nos guste que reírnos, no solemos reír de estas cosas. Entonces, el chiste nos hace gracia por una cuestión científica. No nos hace gracia porque sí. Del mismo modo que cuando el tren llega puntual a la estación o cualquier cosa que ocurra. Es que, coño, calentar la leche en el microondas no es una cuestión de magia, es una cuestión de ciencia. Entonces, estamos utilizando las matemáticas y estamos viviendo y, por lo tanto, si vivimos hay biología continuamente. Y, como digo, generalmente todas las cosas maravillosas de la vida, ya sea, por ejemplo, el humor o sea la poesía, la arquitectura, la pintura, la pintura bonita, quiero decir, las bellas artes, todo tiene que ver siempre o bien con la biología o sobre todo con las matemáticas. Y, bueno, aquí en este podcast, que lo que procuro es, como dice el subtítulo, aunque a veces hable de más cosas y tal, pues es una visión darwinista del guión y como informático que soy, pues al final son todo matemáticas. Y le das esa... Siempre le acabas dando una visión, pues más o menos matemática o de parámetros o de... Ves cosas y encuentras patrones continuamente en todo. Entonces, a veces también es trágico, porque muchas veces es muy divertido, pero otras veces cuando estructuras demasiado las cosas, pues pierde frescura y sobre todo pues pierde gracia. Entonces, por eso me gustó tanto esta obra. Para empezar, es que el que me mandó por WhatsApp la información de este evento precisamente fue el que me había descubierto a Eduardo Sáenz de Cabezón hace relativamente poco. Una charla que dio con el BVA en la que hablaba que las matemáticas nos hacen más libres. Y hablaba, entre otras cosas, porque la verdad que la charla toca muchos temas, pero nos dice, por ejemplo, que cuando nos intentan manipular, pues si utilizamos un razonamiento lógico, nos permite ser más libres, menos manipulables y menos sugestionables con mamarrachadas, como suele ocurrir habitualmente, que pues lees la prensa y dices, coño, pero chicos, me están tratando de idiota estos periodistas o los políticos o tantas y tanta gente, ¿no? Generalmente, quien quiere controlar tu vida, lo que busca es manipularte. Entonces, a los que nos gusta, pues ante todo, la libertad, pues nos encantan las matemáticas, pues como digo, por ejemplo, cuando te están hablando de un tema de economía y dices, a ver, hijo mío, no te das cuenta que lo que estás planteando es imposible. O sea, ¿de dónde va a salir ese dinero o de dónde va a salir la financiación para ese proyecto o cómo vas a pagar las pensiones dentro de unos años? Pues es que, coño, si no tienes conocimiento matemático, pues te pueden engañar, te pueden decir, ah, pues ya imprimiremos dinero. Pero, tío, déjame de tonterías. En cambio, ese conocimiento matemático, ese conocimiento informático, ese razonamiento analítico y ese razonamiento lógico es lo que nos permite ser, como dice Eduardo Sánchez Cabezón, más libres. Y además, en esa charla, habla de una cosa que también me encanta, cuando habla de la resolución de la conjetura de Fermat o el último teorema de Fermat, en el que habla que el camino para demostrar la conjetura llevo a un montón de avances matemáticos que ahora nos hacen la vida más fácil. Estos temas, pues lo vio, vio esa charla un colega y me lo manda, ¿no? Y me dice, joder, es que está diciendo eso, primero lo de que el pensamiento analítico y el pensamiento matemático nos hace ser más libres, que es un argumento que utilizo mucho y aunque yo no hablo casi nunca del teorema de Fermat, realmente me resulta mucho más interesante el... Yo es que yo soy muy fan de Euler, entonces el problema de los puentes de Konigsberg, como se pronuncie ese extraño de ciudad, que cuando Euler lo intenta resolver se da cuenta de que no tiene solución y sin embargo, gracias a ese intento de resolución de ese problema, es cuando desarrolló la teoría de Graff, y esta anécdota pues yo la utilizo muchas veces, vamos, de hecho esta mañana me ocurrió una cosa, he estado ofuscado en una historia y no, además por un error tontísimo mío, pero no me salía a resolución de una historia, estaba ahí intentando editar unos vídeos con Imas Magic y el corte no me quedaba como yo quería, ¿no? Y en ese proceso me he equivocado 17 veces, o sea, he hecho 17 funciones para intentar resolverlo, he fallado las 17 veces, sin embargo, ya tengo 17 funciones hechas que hacen efectos más o menos chulos de vídeo, editando fotograma a fotograma con Imas Magic hasta llegar a una conclusión que la conclusión me ha costado, o sea, ha sido decir, no puedo, estoy ofuscado, no lo consigo solucionar, me he salido a dar un paseo, he llegado, he ido al parque Miraflores, que es un parque de aquí de Zaragoza, y estando allí en el parque, digo, coño, si es que el problema está en el punto de gravedad, uno de los parámetros de Imas Magic, que es el Gravity, no lo estaba trabajando bien, ¿no? Entonces, o sea, la solución la he encontrado en el momento que he dejado de pensar en eso delante de una pantalla de ordenador, como digo, ¿he perdido la mañana? Pues no, al revés, o sea, lo que he conseguido ha sido 17 funciones con 17 efectos en los cuales se montan imágenes de 17 maneras distintas para el próximo trabajo, cuando vuelva algún cliente a encargarnos algún tipo de script para automatizar los vídeos, ya lo tengo hecho, o si no, ya lo tengo en mi colección particular, para luego añadírselo a producciones propias o a las producciones que hacemos en el trabajo, vaya, muchas veces el no resolver un problema cuando el camino lo trabajas de una manera bien trabajada, obviamente, ni me puedo comparar a Euler, ni me puedo comparar mi problema con IMAX Magic a Permat, pero el hecho de que muchas veces los errores para mucha gente es, pues eso, un error, he perdido el día, he estado todo el día trabajando, no he conseguido solucionar esto y sin embargo, muchas veces, aunque lo puedes ver desde el punto de vista, si le das una vuelta dices, joder, pues lo que he ganado ha sido 17 funciones que de otra manera seguramente no las habría hecho porque además cuando estás buscando una cosa y llegas a otra generalmente es que llegas a resultados que no estás buscando lo cual a veces cosas que no te atreverías a hacer porque tú mismo te censuras a mí me pasa muchísimo de hecho yo siguiendo con ImageMagic a veces hago una atrapalada que es que de forma aleatoria ImageMagic me genere bueno el script o sea ImageMagic simplemente es una suite informática pero bueno me programo un script que me genera de forma aleatoria cosas porque hay veces que no me atrevo a combinar determinados colores combinar determinada tipografía con determinado fondo cosas así o por ejemplo modos de composición distintas historias que yo me censuro en cambio me programo un script que haga de forma aleatoria alguna cosa o que sea y como esos scripts pues no tienen no se censuran porque no tienen melindres como tenemos los humanos pues al final llegas a cosas interesantes bueno pero volvamos al espectáculo este no es un monólogo tampoco es una obra de teatro la verdad que es un espectáculo extraño porque no sé cómo se podría definir para empezar porque también estaba en un sitio extraño y un sitio maravilloso que se llama el sótano mágico el sótano mágico es un local que montó Pepín Bello o sea Pepín Banzo perdón Pepín Bello es un ostense súper interesante que además quiero dedicar un capítulo del podcast pero ya será más adelante un amigo de Buñuel de Lorca de Alí un tío súper interesante Pepín Banzo es un mago de toda la vida que abrió un local donde se hace mucha magia y espectáculos derivados con la magia ya no solamente mentalismo ya no solamente las jam sessions de magia que hacen la mágicomedia o yo qué sé los magiólogos que se los espectáculos que se celebran allí sino también el hecho de que biólogos neurocientíficos y matemáticos vayan allí claro al final la alquimia la magia bueno de hecho Newton era un gran apasionado de la alquimia estas cosas que parecen magia pero realmente quien las conoce sabe que es ciencia pero además muchas veces esa ciencia se viste de algo extraño y demás y entonces crea una ilusión en el el espectador también me pareció muy interesante es que además ese local yo lo tengo muchísimo cariño me encanta ir hacen cosas súper interesantes tiene otra cosa genial en ese local que son ensayos de magia una cosa a mitad de camino entre el ensayo que hace el mago en su casa pues mientras se está preparando un número y el espectáculo pues el paso intermedio esos últimos ensayos con público y con interacción del público con los artistas lo convierten en un sitio genial porque claro que a veces un poco a ver cómo definiría pues no está terminado el espectáculo entonces a veces pues puede haber errores pero coño ya sabes que vas a ver un ensayo o sea nadie te engaña pero además suele haber una interacción entre el mago y el público entonces pues pregunta qué ha aparecido cómo ha aparecido no solamente el juego de magia sino también la puesta en escena entonces suele haber unos diálogos súper interesantes y además consigue otra cosa muy chula a mí me ha pasado varias veces que ensayos que has visto y luego se estrena el espectáculo y vuelves a ir aunque ya hayas visto los juegos porque genera una empatía tú has visto cómo se creaba ese espectáculo has formado parte de ese espectáculo has opinado te han preguntado a veces da miedo el opinar sin embargo mola un montón esa humildad porque realmente cuando alguien hace un ensayo público es un acto de humildad está preguntándole a sus espectadores qué es lo que están buscando qué es lo que quieren ver no es un planteamiento de yo molo mucho y hago mi espectáculo y tienes que esperar a que lo estrene para que lo puedas ver sino que es enseñarte cuando todavía está medio vestir está terminando de hacer el engranaje entre un número y otro número eso lo convierte en una experiencia muy interesante y como digo yo solamente la he vivido allí en el sótano mágico si no son ustedes de Zaragoza pero si vienen aquí además es que está muy cerca del Pilar entonces casi todos casi todo turista que viene a Zaragoza pasa al menos un rato pasa por la plaza del Pilar a ver el aseo a ver el Pilar a ver museos bueno pues esto está como a 10 minutos o incluso menos del Pilar y pregunten por la iglesia de San Pablo que todo el mundo en Zaragoza conoce esa iglesia de hecho es una cosa curiosa que mucha gente llevan allí a bautizar a sus hijos o a que reciban la primera comunión incluso de barrios lejanos entonces pregunten por la iglesia de San Pablo y les indicarán y bueno pues justo enfrente de la iglesia bueno también aprovechen ya que viene a Zaragoza y quieren ver cosas bonitas pues aprovechen y vean también esa iglesia que la verdad que es espectacular y está justo enfrente entonces no hay pérdida se ponen la puerta de la iglesia miran al frente hay un callejón estrechito pequeño bueno pues justo en la esquina una de las paredes tal como se mira desde la iglesia a la izquierda bueno y dicho esto que por cierto no está patrocinado no se piensen que de hecho yo siempre que voy al solano mágico pago mi entrada y pago mis consumiciones o sea que no no me mueve más que que me gusta el sitio que me gustan los espectáculos que se hacen ahí y coño que me gusta Zaragoza entonces mi ciudad y yo les recomiendo pues aparte que pues eso que vean el pilar por supuesto que es fantástico que vean el aseo que también es maravillosa otra iglesia que hay al lado de el pilar bueno ya que estamos les voy a recomendar una pequeña ruta después de ver el pilar y aseo hay una iglesia fantástica y fíjense desde la plaza del pilar se ve porque es la plaza anexa la plaza de César Augusto que tiene una torre inclinada es la iglesia de San Juan de los Panetes pues vayan allí mucha gente va hasta Pisa a hacerse la foto con la torre inclinada de Pisa bueno pues coño aquí en España tenemos una torre inclinada de hecho yo tengo amigos en Zaragoza de Zaragoza y habitantes de Zaragoza o sea que viven en Zaragoza que han nacido en Zaragoza que se han criado en Zaragoza que vamos que no se han ido más allá de Huesca o si se han ido a Pisa pero vamos a ver coño se van a Pisa a hacerse fotos y a hacer las típicas fotos así como que están sujetando la torre si tienes en el centro de Zaragoza tienes una torre inclinada en una iglesia espectacular súper bonita tanto la fachada como la torre como luego dentro o sea tiene unos retablos geniales y se pasa de eso chico después de la iglesia de San Juan de los Panetes tenemos la muralla romana la verdad que la muralla romana a mí también me da mucha pena porque no está tan cuidada como debería la estatua del emperador bueno pues en la siguiente calle miento tal como se pone enfrente de la de la estatua del emperador dos calles a la izquierda esa es la calle San Pablo entonces no hay pérdida y como digo por esa zona pregúntenle a cualquier persona de Zaragoza de San Pablo y vayan al sotano mágico bueno pues dicho esto vamos a hablar del espectáculo como decía a mí me yo fui sobre todo porque iba Eduardo Sáenz de Cabezón como digo me encantó esa me encantó esa charla me suscribí a su canal y vamos he visto todos sus vídeos cosa que también les recomiendo el suscribirse a derivando porque habla de temas que tienen que ver con las matemáticas pero contadas de una manera divertida que encima no habla de operaciones bueno habla de operaciones matemáticas pero no es divulgativo a nivel de clase de matemáticas aunque el tío sea profesor de matemáticas sino que es pues más pues eso anécdotas pues habla de que hay muchos infinitos es una cosa que a mí me sorprendió mucho o sea estas cosas que yo que sé has leído un montón de matemáticas he estado estudiando matemáticas toda la puñeta la vida y sin embargo es capaz de sorprendente con con cosas súper interesantes y además pues eso cuando yo vi ese primer vídeo busqué quiero más de este tío llegué a su canal y además vi que encima es de Logroño por lo cual pues mola mucho la ciudad estas pequeñitas pero quien no conozca Logroño bueno a estas alturas quien sea fuera de España la verdad que habrá cortado pero bueno para quien escuche desde Sudamérica esto bueno desde Sudamérica desde cualquier punto del mundo Logroño está muy cerquita de Zaragoza y es una ciudad como digo es pequeñita pero súper interesante tiene un montón de viñedos alrededor y se come de maravilla y hay una calle la calle del laurel que es una calle donde van un montón de turistas y ahora es prácticamente imposible entrar porque hay una aglomeración increíble pero si vas con un riojano te lleva por los alrededores de la calle del laurel un sitio donde podrías estar comiendo desde la hora del desayuno hasta la hora de la cena pequeñas dosis porque es muy esa zona es muy de tapas ¿no? entonces tomas un champi un tío cada bar tiene una especialidad además hay muchos bares que son súper pequeños pero súper pequeños seguramente más pequeño que el cuarto donde me estén escuchando ahora y solamente hacen un producto hasta que lo acaban y fuera y además eso regado con un vino maravilloso y luego parte de la calle del laurel y de sus alrededores la con catedral que tienen Logroño es impresionante bueno aquí parece que estoy haciendo de guía turístico por elementos religiosos no pero es que cuando los sitios son bonitos son bonitos tiene también otro sitio que me encanta me encanta aparte de que el lugar físicamente es precioso me encanta el parque del Espolón es que tiene una figura de Espartero de Baldomero Espartero que es un personaje que siempre me ha fascinado porque es tan críptico estas cosas que como no dejó por escrito prácticamente nada y estaba ahí claro era un constitucionalista y además monárquico obviamente y liberal pero ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto estaba con Fernando VII? o sea es que encima le tocó vivir en la época guerra e independencia la década omniosa entonces un tío que siempre me ha llamado mucho la atención he intentado leer sobre él y tampoco he podido descubrir demasiado y cerquita de ahí ya con esto dejo de hablar de turismo y que estamos aquí hablando de un espectáculo de matemáticas no se pierdan la fachada del parlamento de La Rioja está cerca al lado de bueno estoy hablando de al lado es que La Rioja es bueno toda la comunidad es pequeña pero ya Los Roños también es pequeño entonces puedes ir andando dando un paseo y además como digo es que es una ciudad preciosa me gusta mucho y bueno además me pilla aquí al lado entonces porque antes me juntaba con la gente con linuxeros de ahí de La Rioja y hablábamos siempre de los tíos Agus y hace años que no como un tío Agus y sin embargo seguimos hablando de oye nos echamos unos tíos que es ir a Logroño como digo ya la calle Laurel es que está tan impracticable hay tanta gente tanta masificación que al final pues acaba siendo a los alrededores pero sin embargo vamos que no se lo pierdan vaya que es que que vengan a Zaragoza y que vayan a Logroño que tienen muchas cosas como digo ya con este término la fachada del parlamento de La Rioja enamora o sea siempre voy allí y tengo un colega que siempre me dice pero si tienes fotos desde todos los ángulos de esa fachada digo sí pero es que tan bonita tan armoniosa tan tan de todo bueno entonces pues eso Eduardo Sáez de Cabezón me fascinó en ese vídeo me fascinó el tío es de Logroño el tío es matemático tiene un canal de YouTube me suscribo y vamos todos todos y cada uno de sus vídeos son 100% recomendables y veo también en ese cartel que además un cartel que era horroroso no se piensa que me enamoro por la belleza hay como un grillo con un bicho raro con un gorro de pirata una cosa horrible y encima un bocadillo ahí pero bueno consiguió el objetivo que yo me fascinase fuese y como yo pues el resto porque realmente la sala también estamos hablando que el sótano mágico es pequeño pero había bastante gente y como digo es un cartel en el que salía un invertebrado que decía podríamos vivir sin huesos y luego en el texto pues eso que venía Eduardo Satecabezona y ya cuando dice voy a ir Ricardo Moure que ya digo no lo sabía la verdad que no veo el club de la comedia y el último Pablo Barchenguren que había visto algunas cosas suyas que tampoco me había dado por nunca me había enganchado del todo sino que era de estos que estás viendo otras cosas y al final acabas viendo sus vídeos cosa que ahora pues reconozco aquí públicamente que me equivoqué porque no le había prestado demasiada atención pero bueno a partir de ahí digo coño y este tío neurocosas tal y por el apellido dije ya pues ahora aquí en Zaragoza tenemos mucha influencia oye por lo menos a mi personaje que siempre me ha fascinado es Ramón y Cajal a todos los niveles me fascina o sea como científico coño un tío que gana un premio Nobel pues que encima nació aquí aquí al lado pues también volaba y las cosas que investigaba y las cosas que hacía y demás y además ya lo dije en otro capítulo del podcast es que es de Petilla de Aragón que es un pueblo que está rodeado de la provincia de Zaragoza pero realmente administrativamente pertenece a Navarra entonces dije coño pues con ese apellido Pablo Berrechanguren será navarro y también por la influencia entonces yo me monto mis patrones lo que comentaba antes que el cerebro pues piensa unas cosas y te mueves por unos patrones y al final acabas inventando una historia que resulta que no que encima el tío también es de Zaragoza y entonces dije joder pues que maravilla y resulta que eso que tiene un canal que se llama Neurocosas en el que también habla de una forma pues bastante divertida amena y sobre todo explica muy bien las cosas y explica muchas explica muchas historias de ciencia y también del cerebro que es un tema que ya digo es que a mí me resulta muy complicado de entender para mí demasiado abstracto pero siempre me ha fascinado seguramente por la influencia de redes vuelvo otra vez otro inciso redes para quien no conozca el programa búsquenlo en youtube también en muchos programas no sé si están todos es un programa de divulgación científica que se emitía antes en televisión española y entre otros temas pues hablaban de conceptos neurocientíficos y demás y ahí me empezó a fascinar esto mola un montón aunque no lo entiendo pero me gusta y como digo pues lees a Ramón y Cajal y pues no consigo entenderlo yo a Ramón y Cajal realmente le leo más por temas de fotografía y demás y sí que soy capaz de entenderle pero pero este canal de youtube este tío Pablo Barrechen Guren en su canal Neurocosas lo explica digerible para todo el mundo lo cual pues también es digno de admiración y de mención no vale solamente con admirar sino que si algo nos gusta pues hay que decírselo a la gente porque lo mire y lo vea y diga coño pues tomola un montón y llegamos al espectáculo y luego está Pablo Moure que por lo visto pues había participado en el club de la comedia cosa que me enteré a partir de buscar esta información y entonces llego al espectáculo el espectáculo como digo en un sitio donde me encanta estar entonces ya con eso ganan un 80% ya cualquier cosa y encima pues esa predisposición como digo joder pues un tío que dice cosas interesantes que es de Zaragoza un tío que dice cosas interesantes que es de Logroño pues ya te tienen metido en el bolsillo y de repente lanzan la pregunta ¿podemos vivir sin huesos? me cago en la mar digo ¿realmente vamos a hablar de esto? ¿van a hablar de esto? pero encima había interacción con el público diálogo y demás y coño que estuvimos hora y pico hablando de de si se podía vivir sin huesos distintas posibilidades con interacción como digo con el público encima permitiendo que saca el móvil busca investiga en lugar de otros espectáculos que dicen no que no se haga ninguna foto y tal esto es al revés esto es fomentándolo y que investigues y que busques y tal lo cual pues también un concepto que me gustó mucho 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 y sobre todo esa valentía porque realmente hay que ser valiente para permitir un poco lo que decía antes de lo de los ensayos hay que ser humilde pero a la vez hay que ser muy valiente para permitir que el público interactúe con la obra porque cuando un actor sube al escenario cuenta su monólogo cuenta lo que sea representa su obra yo fui Hamlet me planté en la costa y hablé con el oleaje bla 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 a mis espaldas las ruinas de Europa pues ya está suelta la historia y se acabó pero permitir que alguien interactúe que te rompan los esquemas porque en principio quien va a un espectáculo así supone que tiene un cierto interés por la biología por las matemáticas lo cual se presupone que es una persona que tiene ciertas inquietudes y se presupone que tiene unos modales y un saber estar no tiene demasiados prejuicios a la hora de hablar de determinados temas pero todo eso se presupone y si de repente te sale el típico toca pelotas a boicotearte el espectáculo y si te empieza a decidir monsergadas y si te pone a la gente en contra hay que ser muy valiente y hay que tener muchas tablas para poder interactuar y además salir airoso y de forma solvente de los escollos que pueda poner el espectador y como digo lo hicieron y encima permitiendo o sea permitiendo y fomentando la interacción que buscases en el móvil hacían una pregunta se podía buscar en el móvil y encima el que ganaba le lanzaban un huesito un huesito la chocolatina esa no un hueso de calcio sino un hueso de chocolate que por cierto ese es el problema en lugar de preparar un guión preparar un esquema si preparase un guión cerrado no me diría de esto los huesitos fabricados por chocolates hueso son originarios de un pueblo que se llama Ateca de la provincia de Zaragoza bueno de hecho estoy inciso a ver si me puedo centrar en el espectáculo como digo permitían esa interacción lo cual pues me gustaba mucho me pareció super interesante ya en el planteamiento en el valor y luego las preguntas y sobre todo el peligro que llevaba eso el que pudiera preguntar la gente y cuando no preguntaba pues eran ellos los que lanzaban las preguntas y se habló de todo un poco o sea de hecho se hicieron chistes algunos un poco poco ácidos sobre la tesis cultural del presidente se habló de sexo lanzaron una pregunta que la respondí yo precisamente sobre por qué el pene tiene el grande tiene esa forma que bueno pues no lo saben es obviamente pues todos los todos los entes todos los entes vivos somos egoístas entonces buscamos nuestra replicación y claro cuando entra un pene en la vagina que hay esperma pues los espermatozoides compiten a ver quién es el que entra dentro del óvulo entonces esa forma de seta lo que hace es que si hay semen de otro macho el macho que penetra con esa forma de seta arrastra hacia afuera el semen de su competidor por la replicación y que sean sus espermatozoides los que fecunden el óvulo y por lo tanto pues en la cadena de replicación sean los genes de ese macho y no los de otro macho quienes se repliquen este tema que es es que cuando lo respondí en su momento me dio miedo igual que tuve una polémica hace relativamente poco con una mujer que decía que las mujeres nunca son infieles digo pues si un hombre y una mujer se apuestan o sea que algo no me salen las cuentas o sea porque planteaba que la infidelidad siempre era masculina y nunca femenina estas tonterías que se dicen actualmente y yo le argumenté que si en la evolución habían sobrevivido los descendientes de aquellos machos que tenían el pene en forma de seta si esto no hubiese sido una mutación genética positiva para esos machos y simplemente hubiese sido una mutación neutral que no pues habría muchos más penes rectos o habría más o menos tantos penes rectos como penes con grande con forma de seta lo cual pues nos demuestra que en la naturaleza la infidelidad es tan habitual en los machos como en las hembras bueno pues me cayó una de órdago y cuando cuando preguntaron eso es que justo me acordé de eso tal como levanto la mano y me señala Barrechen Guren y digo mía ya está voy a soltar esto y me van a atacar como me atacaron esa vez y ahora cuando lo estaba contando otra vez me acuerdo es que me liaron una increíble por una cosa tan obvia como que la evolución no me daña si unas mutaciones genéticas han sobrevivido y otras no es porque desde el punto de vista del replicante egoísta del gen son mucho más ayudan mucho más a la replicación o a la supervivencia que las que no sobreviven porque por eso no sobreviven porque no ayudan a la replicación o no ayudan a la supervivencia en cambio todo lo que ayuda a la replicación a la supervivencia se desarrolla y en todo caso solamente aquellas mutaciones que sean malas para el portador y solamente sobrevivirán solamente sobrevivirán una cantidad importante o una población importante aquellas mutaciones que sean malas para el portador pero que se desarrolle después de haber fecundado la típica enfermedad del abuelo las enfermedades de viejo son enfermedades que se desarrollan una vez que esa persona ya se ha replicado entonces puede transmitir esas mutaciones puede transmitir esa información genética con esas enfermedades y bueno pues contra eso poco o nada podemos hacer sin embargo los niños cada vez hay menos mortalidad infantil aparte que las condiciones de vida son mejores porque aquellas enfermedades genéticas que matan al niño antes de que se reproduzca pues obviamente no se ha reproducido por lo tanto no las puede transmitir de mismo modo pues lo que digo la información genética pues si hay varios competidores por fecundar un óvulo pues sobrevivirá aquel aquel que esté mejor preparado otra cosa es que luego el otro gran replicante egoísta que es el meme pues pueda ser que alguien le fecunde y sin embargo otro sea quien críe a esos niños o a esas crías porque lo del pene en forma de setán no es exclusivo de los humanos como digo eso es que sigue un patrón que es habitual en muchos mamíferos que es la infidelidad tanto masculina como femenina pues eso entonces en el en ese espectáculo se habló pues como digo desde críticas hacia la tesis doctoral del presidente hasta hasta de de forma de penes que es un tema que se habló bastante de los huesos del pene de que también lo hay de de las similitudes entre el pene con los huesos se habló mucho de esos temas y además como digo de una forma muy libre muy muy sin prejuicios sin tabús lo cual siempre está a agradecer ¿no? últimamente cada vez que alguien habla del pene ya siempre alguien sale a machete a criticar ¿no? como si fuera el mal en sí mismo supongo que será que esa gente que critica el pene se crían por esporas luego también otra otra broma recurrente que además también sale de cabezón pues lo hace hace muchos chistes en su en su canal de youtube que es de lo poco que liga o lo que que coño un matemático generalmente liga menos que otras personas o sea que bueno yo creo que si el matemático liga poco si no supiera matemáticas ligaría menos ¿no? realmente una de las cosas interesantes de las matemáticas es que precisamente te permite hacinar el tiro y no y no disparar a lo loco sino que como cuando conoces pues esos patrones y demás pues parametrizas y al final eso hostia pues en lugar de de intentarlo con con X pues lo va a intentar con una porque es quien más posibilidades tengo por lo tanto hacido el tiro y al final pues bueno y como digo pues el un espectáculo muy interesante un espectáculo digno de digno de ver digno de escuchar y como comentaba antes lo que nos parece digno de ver y digno de escuchar nuestra obligación como animales sociales que somos es compartirlo para que otras personas disfruten de ello si van a su ciudad háganlo vayan a ver el espectáculo ya sea de este materia absurda ya sea de Sate Cabezón ya sea de Ricardo Moure de Pablo Garchenguren o de cualquiera de los miembros de Big Bang Ciencia créanme que lo agradecerán muchas gracias por haberme escuchado y seguimos hablando de ciencia de software libre y de producciones audiovisuales aquí en Hacemos una web serie Hacemos una web serie